¡Ay! ¡Ay! ¡Chucha! ¡Hola! ¿Qué tal? Los saludo a todos los que se ativa Y les traigo un demo de la Playstation 3 Este se llama Dollar Dash Qué cara de pajero, huevón Y vamos a ver cómo nos va Dollar Dash Dollar Dash Bueno, este me parece un juego Antiguo de Nintendo, remasterizado para play Típico narizón de nariz roja Pensé que estaba en español Pero pensé que está en inglés Nos lo cagaron Como ven, vemos unas cosas ahí Nadie roba así ahora, eh Bueno, a ver Juega Instrucción básica, partida rápida Modo prueba ¡Oh! Puedo jugarlo por media hora Instrucción básica A ver, ¿qué hay que hacer? A ver, enséñame a jugar esto O sea, esto lo pueden jugar por media hora Supongo, a ver Muy bien Has logrado colarte en el Dollar Bank Ahora coge el dinero Ya Vamos para el dinero Ayúdame el dinero Vámonos, vámonos Tengo la plata Oh, tengo que seguir sacando dinero Mira esto de acá ¿Qué pasó? Espera los controles Ah, aquí para esta guaya Ok, ok Para darle a su madre desde acá A ver Ahí está Juego recontra nene O sea Juego familiar Nada de violencia Más que te enseñen a robar Robar es malo Ups La policía Ah, es un rival Es un ratero Espera Se lleva la guita Se lleva la guita Puto Ah, pero yo tengo más plata Así que Yo no tengo más, huevón Esto cosa que Soltar trampa Ahí Para que no jodas Para que no jodas Ahí está Ahí está Otra trampa Para el huevón Uf Uh Uh Oh, es competencia De robo Esto de acá Jajajaja 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 Ahí dejamos una trampita ¿Eso qué es? Te quedes Te quedes Te quedes Mi plata O sea, es ese tutorial Rojo está a punto de ganar O sea El demo solamente consiste En media hora de esto Puta, me puso trampa el huevón Pero igual a dar el dinero El dinero de la chinima Los que pagan Y gané Y esto es lo básico Ahí está ¡Sí! ¡Soy partner! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren los millones de dólares que saco al año! ¡Sí! ¡Concerte de madre! ¡Wow! Bueno, esto es lo básico Ahora sí vamos al juego normal, ¿no? No, no voy a desbloquear el juego Juega Partida rápida Dollar Dash a la fuga Noquea a los rivales y gana dinero No disponible Ah, solamente Dollar Dash Aguanta ¿Podré jugar con otras personas? ¿Dónde estoy yo? ¡Qué madre! Ah, yo soy el azul huevo Yo soy el azul Yo soy el rojo Ah, es online ¿Está huevado o qué? ¡Sí! ¡Qué mi partner! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva Ronco! ¡Uh! ¡Sí, mira! ¡Es andabut! Ah, son personas Este... Oh, ya es online Esta madre Está bien O sea, lo pueden jugar Por media hora Está bien, está bien Hay gente jugando esto ¡Ay! ¡Qué puto! Partida rápida Buscando dinero La chica acá es solamente Conseguir el dinero Y ya, ¿no? Ya, ponenle ok Mira, todos tenemos buena conexión Falta Amer y Spor Modo prueba Tiempo Te queda en línea 29 minutos Con 42 Ya pues Ya le dimos ¡El puto de Amer, huevón! ¡Dale! ¡Cojudo! Ya, falta el otro Vamos El número uno ¡Dale! ¡Dale! Es una mierda Cuando eres jodido Y estás en pantalla Y dividida, huevón A la mierda Me voy de acá ¡Ah! A ver ¿Qué? ¿No me había salido? 3 2 1 ¡Go! A ver si soy naranja A ver, todos agarran Este, mi amor ¿Dónde está el dinero? Ok, lo vi, lo vi, lo vi Yo vi el dinero ¡Yo voy por el dinero! ¡Mira, tengo el dinero! ¡De carnes! ¡No, déjame! ¡Oh, no! ¡No! Tiene un par de TGN Bien, puse el dinero ¡Ah! ¡Puede ganar esta partida online! Vamos a meter esto acá Vamos ¿Qué pasó? ¡No! ¡Puta madre! ¿Qué pasó, huevón? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Puta friteón de mierda! Bueno, vamos a dejar esto hasta acá Así que ya saben Esto se lo pueden descargar si les gusta Y bueno, pues lo pueden jugar por media hora, ¿no? En modo online Así que me despido Fiduxa Ladrón Duxa Ativa Like, favoritos, comenta Y nos veremos hasta la próxima Con más Huevas Chau